¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebés y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Uy! ¡Cómo me encantan los columpios! ¡Oye Adolfito! ¡Adolfito! ¡Adolfito! ¿Adolfito qué? ¿Qué haces? Oye, ¿estás quieto? No, si no hay columpios. No, pero claro, el columpio es para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y tú estás ahí parado. ¿Eso no es jugar al columpio? Es como si te hubieras sentado en un banco. No, es que me da miedo, me da miedo que esto se mueva. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! O sea, te pones a tirarte por las escaleras por ahí para abajo en la escuela, pero luego te da miedo moverte al columpio, ¿no? Muy lógico todo, vamos. ¡Oye, oye! ¡Adolfito, Adolfito! ¿Ahora qué recuerdo? ¿Te acuerdas que antes fuimos al McDonald's con el director y con Bebés? ¿Y no habíamos dicho que íbamos a hacer una fiesta o algo así? Sí, pero del McDonald's no es de fiesta de cumpleaños. Ya, ya, del McDonald's no, pero... Oye, que para algo tengo yo una casa, digo yo, ¿no? Con garaje y todo. ¿Puedo montar ahí una fiesta acá épica? ¡Pim, pam! ¡Skrilles con Duster y copyright! A ver, a ver, a ver, tres. Una, dos, y... Pero, ya te acabas de limpiar ahí el culo con arena, básicamente. O sea, pero no llores, Adolfito. Adolfito, ¿estás bien? ¡Que me te daño! Ya, ya, a ver, es normal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que huele a niño muerto así, no le lavaste el sobajo. No, no, no. Dícese, ¿cuánto hace que no te duchas? Ah, pues, eh... Ah, pues, 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 esta mañana. Sí, pues, 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 ya viene siendo hora de echarse otra duchita, ¿eh, compañero? A ver, una cosa. Adolfito, Adolfito, hay que poner un reto de likes. Venga, reto de likes para el siguiente episodio de la serie de Escuela de Bebes. Venga, 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 dilo, dilo. Pues, 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 quiso que lleguemos a dos mil quinientos likes o yo dos. Vale, no, 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 no llores, no llores, pobrecito, Adolfito. Adolfito, no llores. Pues ya dos mil quinientos. Vale, vale, dos mil quinientos likes. Sí, todo el mundo que está viendo el vídeo, sí, sí, que estáis ahí arriba en el cielo porque sois todos unos angelitos. Bueno, a ver, Adolfito, venga, vamos yendo ya a mi casa, tío. Y, a ver, la cosa es, ¿tu hermano dónde se fue? Porque estaba con nosotros en el McDonald's. ¿Qué hace? Pues tropezado. Ya, ya, bueno, tú naciste tropezado ya directamente, pero, a ver, hazme caso. Oye, ¿tu hermano dónde se fue? Porque estaba con nosotros en el McDonald's, pero dice que se tenía que ir, ¿no? Pues vino, uy, ahí puede pasar, puede pasar. Sí, sí, por ahí, por ahí, no va a decir que te atropelle un coche o algo. ¿Dónde está tu hermano? Pues vino, vino Belén y dijo, vamos a jugar a Play, pero en plan, pero si la consola está en mi casa. Y dijeron, no, 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 nosotros tenemos consola, pero no tienen consola, eso es mentira. Entonces, estaba escuchando en plan, ñique, 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 pero no sé. Ajá, vamos, que están en la casa jugando a los Wii, ¿no? Oye, ¿por qué te puedes arrastrar desde el culo por el suelo? ¿Te vas a manchar los pantalones? Sí, no, no, son impermeables. Vaya cosa más rando. Oye, oye, Adolfito, 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 Adolfito. Mira, mira, ¿esos de ahí no son los profesores? Supongo que sí. ¿Ahí, en los columpios, no? Ah, sí. Oye, ¿qué hacen ahí? Mira, el pandemonio está ahí. Ya, ya, sí, los profesores. Oye, ¿verdad? Cuidado, cuidado, no veis a que venga alguien. Oye, 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 oye. ¿Qué hacéis en sitios para niños, eh? Pero bueno, niños, ¿qué hacéis? ¡Hola! Ya, ya, hola, hola. Oye, ¿quién por la tarde? No, 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 no. Cuánto tráfico, cuánto tráfico hay por aquí. Sí, 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 vamos, un tráfico increíble, pero usted no me cambia de tema. ¿Qué hacéis aquí en una zona preparada para niños? O sea, que soy niños también, ¿o qué? Pero me da igual, mira, aquí tienes un banco para sentarte y leer. ¿Por qué te sientes en un colombiano? ¡Estaba destruyendo! Yo estaba escribiendo un WhatsApp. Mira, no me ves algo diferente. A ver, a ver, a ver, que me he vuelo loco. A ver, tú estás escribiendo un WhatsApp. Ese móvil me tiene un WhatsApp. ¿Qué pasa? He hecho un castillo. Ya, aquí hay otro castillo. Oye, es igual. ¿Estás copiado? ¿Qué no vas copiando? Tú no serás... ¿Te copias del Rubius? No. ¡Lo has hecho igual, copión! Pero ha crecido muy exitoso el resultado. Oye, creo que la profesora se ha deprimido. ¡Profesora, ¿qué te pasa, profesora? Es que... ¿Qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es que no me notáis nada nuevo? No, yo te noté igual. Bueno, a lo mejor es que ahora tienes falda, no sé. ¿Te ha costado pelo? Es que me he comprado una nueva chaqueta a juego con mi ropa. Ah, vaya, vaya. Está muy guapa, profesora. Sí, sí, muy guapa. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Te quito, te quito. Pues vaya, está una falda más pequeñita. Oye, 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 profesora. ¿Cómo que va? ¿Qué te parece si estrenas tu nueva falda y tu nueva chaqueta de fiesta en mi casa? ¿Ah, fiesta en serio? Y usted también, profesora. Así puede pasárselo bien y hablar por el WhatsApp ese que tiene usted. Ah, ¿pues vamos a hacer un guateque? Sí, sí, sí. Mira, mira. Sígueme, sígueme. A ver, resulta que íbamos a montar una fiesta porque hemos salvado al mundo, ¿vale? O sea, hemos salvado al mundo de la destrucción. Ah, es verdad. Charly, ¿qué pasó con eso? Y nada, pues estamos en McDonald's y ahora venimos. Pues nada, que hemos desactivado todo y todos están felices. De hecho, bebé que está con Belén celebrando lo jugando a la Wii en su... Y nosotros podemos hacer... Oye, Alfito. ¿Qué, qué, qué se ha escondido? Bueno, da igual. Da igual, da igual, dejámosla ahí. Entonces, básicamente, lo que ha pasado es que hemos salvado al mundo de la destrucción. Bueno, a la ciudad. Y yo prometí que si salvamos al mundo, montaríamos una fiesta. Así que, bueno, vamos a montar una fiesta aquí en mi casa y ahora salvaré ahí a Bebeca del aburrimiento en la casa. Sí, sí, entrar, entrar, entrar. Mira, lo he preparado todo ya. A ver, entra para adentro, entra para adentro. Mirad, a ver. A ver, aquí en la cocina tengo aquí un par de birras preparadas con un par de botellitas de vino, tal y cual. ¡Oh, qué birra! A ver, no, es que es champín, es sin alcohol, ¿vale? Es birra sana. Y esto de aquí es zumo de limón, ¿vale? No es cerveza, no, no. Es zumo de papaya. Es zumo de papaya. Es zumo de papaya. Es zumo de papaya. ¿Qué pasa? ¿Por qué reír? Es que nos hace mucha risa. Ay, ¿qué hace? Oye, creo que Adolfito está pidiendo otra copa. Oye, Adolfito. Pero está segura que sin alcohol yo a este hombre lo veo un poco dislocado. Es sin alcohol. A ver, a ver, lo que más importa es que aquí dentro tengo una pedazo de fiesta, ¿vale? A ver, no pasa nada porque en esta tarta hayan velas, ¿vale? Es que me sobraron de mi cumpleaños, entonces pues mira, las volví a poner aquí. Es una tarta hecha con merengue, merengue. Y aquí luego pues hay chuches y más bien. Es una tarta de princesa. No, es una tarta de princesa. Hay cinco velas. Esto te va a borrachar. ¿Estás 100% seguro que es sin alcohol? Ah, sí, 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 mira. A ver, profesor, usted puede tomar lo que quiera. No es que se vaya a dormir del emborrachamiento, ¿vale? No, no, usted no me lo quiera. Pero si se duerme siempre. Y usted también, profesora. A ver, unos sándwiches de pescado. No, 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 gracias. No me gustan los sándwiches de pescado, ¿eh? Yo prefiero los sándwiches. No, 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 gracias. Yo prefiero los chuches. No se mueva con la comida. Ah, chuches, chuches, chuches. Chuches de estas. Vale, vale, vale. Oye, espérate. Aquí falta alguien, ¿no? Eh, ¿qué falta? ¿Dónde está tu hermano? Es verdad, bebica, bebica. ¿Dónde está tu hermano? Oye, se ha cogido todas las chuches. Que sí, que se llevan todas las chuches. Oye, Adolfito, ¿puedes dejar de llevar todas las chuches encima? ¿Puedes darme una cuarta? Que se vea como con un bol de chuches gigante. Oye, yo quiero de esas. Mentira, mentira, mentira. Dame chuches, que me den chuches. Yo quiero chuches. Dame, dame. Pero. Confiado. ¡Que no me ha dado chuches! Mira, que te den, Adolfito. Sí, pásamela, 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 pásamela. A ver. ¡Shh! A tocar la puerta de acá. ¡Bebeca! ¡Soy Charlie! ¡Bebeca! ¡Bebeca! ¡Vamos a hacer una fiesta! Sí, sí, sí. Estaba aquí, sí. Antes estoy mojando en el McDonald's. Me voy a colar, me voy a colar. Oye, Adolfito, ¿por qué vas disfrazado de balón de baloncesto? Parece mortadero. Sí, ¿no? Parece un cosplay de balón de baloncesto. Es mortadero. ¡Oye, Bebeca! ¡Bebeca, vamos a hacer una fiesta! ¡Veniros y vengan también! ¡Tenemos chuches y tarta! ¡Y zumo de limón! ¡No es alcohol! Oye, ¿qué haces? ¡Sumo de papaya! Oye, Adolfito, ¿cómo has entrado a la casa? Ah, por detrás. Voy a ver qué hacen. Oye, tengo miedo. ¿Y si les ha pasado algo, Bebeca? Creo que el profesor ha bebedo algo raro. Sí, está. Ya se me ha dado miedo ya. ¡Oye! ¡Oye! Oye, creo que les ha pasado algo. No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa, Bebeca? ¿Qué pasa, qué pasa? O sea, digo, Adolfito. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, o sea... ¿Qué está pasando ahí? Eh, se conoce que Bebeca estaba, pues, dándole amor a... ¡Oh! Estaba sin bajos al mar 18. Caminar, caminar, no podéis estar aquí. ¿Y podemos entrar por aquí y verlo? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero verlo. ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, que no, que no. ¿Por qué no puedo verlo, eh? ¿Por qué no puedo verlo, eh? ¿Por qué no puedo verlo, eh? ¿Fuera de la ventana, a ver? ¿Fuera de aquí? Pero, bueno, vale. Bueno, me quedo con Karen. Seguro que toda la gente que está viendo el video también quiere verlo. Pero bueno, ahí a vosotros. Sois unos corta rollos. Nada, llevo ahí para la fiesta otra vez. Entonces, pues nada, la fiesta a nosotros. Ya Adolfito está teniendo... Mira, tú le dices... Oye, ¿qué es Adolfito? Pero no toca meter, oye Adolfito, no serás tu campeón de tanto. No sé quién tiene la bebida, entre uno borracho ya y el otro que está, parece Spiderman. ¡Vamos a entrar por la puerta del garaje! ¡Entren, entren, entren! Mira, voy a abrir aquí la puerta. ¡Totos para dentro, que cierro, que cierro, papus! ¡Música, música! Vamos a poner algo de Idol. ¡No, no, no! No, 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 pero, oye, que se nos ha dormido otra vez el profesor, 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 yo quiero ir para arriba, yo quiero ir para arriba a dormir, ah, no, 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 venir, 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 atentos, atentos, que es que han traído una cosa nueva a mi casa, que no me acordaba, pero la instalaron el otro día, cuando vinieron a hacerle reformas a Bebeca, y dije, oye, yo también quiero uno, y bueno, me han puesto aquí arriba, atentos chicos, vamos a disfrutar todos juntos, mira, la, 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 jacuzzi. Espérate, que tengo falta, no mires, profesor, sube, profesor, oh, sí, nana, oh, alfito, vete en el jacuzzi conmigo, no te voy a pegar ni nada, alfito, por qué no te metes en el jacuzzi, no quedo, por qué no quieres, pero, que aquí caemos todos, una tanquilla, no, pero, 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 profesor, por qué se pone el profesor, deja de meterme en mano. ¡Gracias!